Los audífonos inalámbricos Freeboot 5 de Huawei han ganado importantes premios en varios países y ahora han sido honrados con el prestigioso premio ETH Design 2023, considerado como el pináculo del reconocimiento del diseño en todo el mundo. Los Freeboot 5 cuentan con un elegante diseño de caída aerodinámica que no solamente mejora la comodidad sino que también emana una atractiva estética cautivadora. Esta notable fusión de forma y función les ha valido el prestigioso premio ETH Design 2023. Los Huawei Freeboot 5 es un audífono TWS que crea una experiencia equilibrada entre comodidad, reducción de ruido y durabilidad. Tiene un rendimiento excelente como calidad de sonido de alta definición, reducción de ruido adaptativa y durabilidad de 24 horas. También se actualizó el diseño interno para distribuir los parlantes a la unidad principal y la batería a la parte inferior de la unidad principal. Con su diseño completamente curvo puede brindar una experiencia de uso cómoda después de un uso prolongado. Huawei ha contestado a través de un comunicado oficial a los comentarios realizados por los representantes de la Comisión Europea, los cuales pretenden prohibir en todo el territorio europeo a Huawei y ZTE de cualquier relación con la red 5G. Huawei se opone y no está de acuerdo con los comentarios hechos por los representantes de la Comisión Europea. Claramente, esto no se basa en una evaluación verificada, transparente, objetiva y técnica de redes 5G. Huawei comprende la preocupación de la Comisión Europea para proteger la ciberseguridad dentro de la Unión Europea. Sin embargo, las restricciones o exclusiones basadas en juicios discriminatorios plantean graves riesgos económicos y sociales, obstaculizando la innovación y distorsionará el mercado de la Unión Europea. De acuerdo a un informe de Oxford Economics, se afirma que excluir a Huawei podría aumentar el costo de inversión en redes 5G hasta en decenas de miles de millones de euros y los consumidores europeos van a pagarlo. Señalar públicamente a una entidad individual como HRB sin una base legal va en contra de los principios de libre comercio. Es de suma importancia enfatizar que la evaluación discriminatoria de HRB no se aplicará a ningún proveedor sin un procedimiento justificado y una audiencia adecuada. Como operador económico de la Unión Europea, Huawei tiene derechos procesales y sustanciales y debe estar protegido por las leyes de la Unión Europea y los Estados miembros, así como por todos los compromisos internacionales. La ciberseguridad es la principal prioridad de Huawei. Huawei ha abierto un centro de transparencia de seguridad cibernética en Bruselas, Bélgica. Este centro está abierto a clientes y organizaciones independientes de pruebas de terceros. Están invitados a realizar pruebas y verificaciones de seguridad justas, objetivas e independientes, de acuerdo con las mejores prácticas y estándares de ciberseguridad reconocidos en la industria. Seguimos comprometidos con la entrega de productos y servicios certificados y confiables a nivel mundial, conectando a millones de personas. La Comisión Europea, la Secretaría de Bloque, quiere retirar los equipos de Huawei y ZTE de sus instalaciones en todo el continente, explicó Terry Breton, comisionado del Mercado Interno de la Unión Europea, en una conferencia de prensa en Bruselas el jueves pasado. Le pediremos a nuestros servicios de conectividad que le digan a los proveedores que quiten a Huawei y ZTE y esto se aplica por supuesto a los contratos nuevos y existentes, explicó Breton y agregó que la Comisión recomienda que el Parlamento Europeo y el Consejo hagan lo mismo. Es increíble que a las alturas de año que vivimos se siga acusando a Huawei de cosas que jamás se le han comprobado. Huawei siempre ha estado abierto a que revisen los equipos que quieran. Lo ofreció también en Estados Unidos e incluso ofreció asociarse con cualquier compañía norteamericana para que precisamente se verificara esta situación de la cual se le acusa y que jamás se ha presentado ninguna prueba. Ahora en Europa están haciendo exactamente lo mismo. No hay una libre competencia y no hay un libre mercado. Y de lo que se le acusa a Huawei jamás se le ha demostrado. ¿Tú qué opinas en esta situación? ¿Cuál es tu comentario? Huawei ahora se está dirigiendo a Japón para cobrar por las regalías de patentes que le corresponden. La firma china ha ampliado el alcance de recuperación de regalías a 30 pequeñas y medianas empresas en Japón. De acuerdo a Nikkei Asia, la unidad de Huawei Japón está en conversaciones para las regalías de patentes con al menos de 30 empresas japonesas relacionadas con temas de telecomunicaciones. Las negociaciones son sobre el precio de las regalías y la implicación de estos cargos para los clientes que utilizan patentes de Huawei. Actualmente Huawei está recaudando derechos de patentes de los fabricantes y otras empresas que utilizan módulos de comunicación inalámbrico. Varias empresas japonesas con conocimiento del tema explicaron que desde pequeñas empresas con pocos empleados hasta nuevas empresas con más de 100 empleados ya han recibido las solicitudes de pago de Huawei. El modelo de pago de patentes propuesto por Huawei sigue una tarifa fija, de 50 yenes, es decir, .35 dólares, o menos por dispositivo o cobra una tasa del .1% o menos del precio final del dispositivo. Huawei tiene una gran parte de patentes esenciales para muchos estándares, que son fundamentales para usar estos estándares en comunicaciones inalámbricas de redes 4G o Wi-Fi. Los equipos compatibles con estos estándares producidos por otras empresas también ocupan tecnologías patentadas por Huawei. En el futuro cercano, varias empresas japonesas pueden enfrentar requisitos de pago por parte de Huawei. Los módulos de comunicación inalámbrica que utilizan la tecnología patentada de Huawei son indispensables para redes del Internet de las Cosas Conectadas, que se utilizan en áreas como la conducción autónoma, las fábricas automatizadas, la medicina, la electricidad y la logística, según la firma de investigación Seed Planning, con sede en Tokio. El vicepresidente senior de Huawei ha explicado que la situación que tiene actualmente High Silicon, la investigación y desarrollo y, por supuesto, la cadena de suministro y todos los cambios que ha tenido que realizar Huawei gracias a los vetos y restricciones, donde en 2019 tuvo que sobrevivir a esta difícil situación. Los últimos comentarios son vertidos por el vicepresidente de Huawei en la cumbre Yeilu en Internet 2023 China, celebrada en Changchá, donde habla sobre algunos problemas importantes de Huawei y cómo el fabricante de tecnología los ha superado. Explicó que Huawei tuvo la suposición de los vetos y restricciones desde hace mucho tiempo. Ellos siempre supusieron que en un momento determinado, todos los procesadores y tecnologías serían inaccesibles desde el mundo exterior. Entonces surgió la pregunta, ¿cómo atendemos o seguimos produciendo productos? El principal vicepresidente de Huawei respondió que Huawei estableció High Silicon, que es el brazo de diseño de procesadores de Huawei. Actualmente la cadena de suministro, los proveedores y los socios de ecosistema deben trabajar juntos para resolver los problemas, porque Huawei tiene una gran lista de proveedores y socios de ecosistema. Instó a Huawei y a todos los socios a gestionar el desarrollo sostenible de socios y proveedores ecológicos. Esto también incluye el desarrollo de capacidades para que sin importar las dificultades que se enfrenten, puedan ir de la mano en lugar de combatir solo. En todo el punto es el valor, formar una buena competitividad para apoyar el desarrollo de los clientes. Para concluir su discurso, enfatizó que Huawei tiene visión, determinación y perseverancia y que no le teme a ninguna dificultad. Muchas gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!